Muchas gracias, Jackie. Aquí en San Pedro Sula estamos en las instalaciones de la Policía Municipal y es que ya se ha realizado el tercer decomiso de pólvora aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Los detalles con el inspector Gerardo Zúñiga de la Policía Municipal. Buen día. Muy buenos días. Sí, el día de ayer tuvimos un decomiso, es el tercer decomiso que tenemos por parte de la Policía Municipal. Este decomiso fue en patrullaje de rutina, no fue en el dispositivo que tenemos en cofradía. El dispositivo ya se está poniendo las 24 horas del día, lo tenemos ahí instalado. Es del conocimiento de los sanpedranos que esto es una labor o una tarea bastante difícil de controlar, pero nosotros como autoridades tratamos de hacer lo que nos toca. San Pedro Sula se ha caracterizado siempre por reventar cohetes, es como una tradición, pero tratamos de controlar más que todo el cohete grande, esos cohetes que le han puesto tumbacazas. Los papás son los responsables en muchas ocasiones de descuidar mucho a sus hijos, a las personas adultas que andan en estado de ebriedad, de comprar este tipo de artefactos tan grandes. También le pedimos a la población que más que nos exijan a nosotros en el control de este tipo de ventas, que también ellos sean responsables de cualquier accidente causado por un tipo de estos cohetes grandes. Inspector, ¿en cuánto está valorada esta pólvora que decomisaron y a cuánto podría ascender también la multa? No tengo un dato exacto en cuánto incrementa el decomiso, pero póngale que van algunos 100 mil empiras en decomiso. No tenemos todavía el dato exacto, pero sí, vamos a seguir los operativos hasta el 1 de enero. Espero, esperamos en Dios, no hayan accidentes. El año pasado se registró uno lamentable, esperamos que este año no pasen estas cosas tan negativas, pues que opacan lo que son las fiestas navideñas. Recordar que hay multa para estas personas que venden este tipo de productos delicados para menores o para adultos. Claro que sí, hay multas que están especificadas en el plan de arbitrio, aparte del decomiso del producto. Muchísimas gracias al inspector Gerardo Zúñiga de la Policía Municipal, tercer decomiso de pólvora aquí en la ciudad de San Pedro Sula y continúan los operativos. Nuestro informe desde esta ciudad, Jackie, con usted.